Tras ocho días de paro, funcionarios del registro civil mantienen su postura debido a que según lo señalado por la presidenta de Anderich, Jacqueline Nogales, las autoridades del Ministerio de Justicia no han conversado sobre las demandas que exigen los funcionarios públicos. Una de las principales problemáticas que aquejan a los trabajadores del registro civil es la poca agilidad del nuevo sistema de cédulas de identidad, el cual hasta la fecha no se encuentra habilitada, provocándoles gran molestia a ellos como funcionarios y a los usuarios. Hasta el momento la autoridad no se ha sentado a conversar con nuestros dirigentes nacionales, seguimos en lo mismo. La verdad que este paro principalmente tiene el motivo del nuevo sistema de cédula de identidad, que si se hubiera implementado el día 2 de septiembre hubiéramos tenido el caos en la oficina, porque nada funcionaba y hasta ahora nada funciona, funciona intermitente y la plataforma cada rato se cae, no se pueden hacer documentos, un pasaporte puede demorarse hasta una hora en una tensión, como también cuando está en buen estado son ocho minutos, pero antes nos demorábamos de tres a cuatro minutos. La verdad que por la integridad de los funcionarios, porque sabíamos lo que iba a pasar el día 2 cuando se implementara el nuevo sistema, es que se decidió hacer este paro. Lo que pasa es que implementaron el nuevo sistema, pero adelantaron la tensión de este nuevo sistema, debería haber sido para seis meses más adelante, pero lo quisieron adelantar y esto no estaba preparado, no está toda la información en la base de datos, más encima los sistemas se caen, no se alcanza a atender una persona y se cae, imaginen si estuvieran trabajando todas las oficinas y ahora solamente se están haciendo la urgencia y el tiempo de espera de cada persona puede ser de 10 minutos, 20 hasta una hora. En tanto, la funcionaria pública dijo que solo se están atendiendo trámites de urgencia como cédula de identidad para la gente que tiene que viajar, pasaporte de funciones con traslado, matrimonios, entre otros.